Sigo machicando otra vez Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho a no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlas felices Sufro mucho a no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlas felices Hay mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, yo le juro que nunca lo olvidaré Ay, hay mis hijos, seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca lo olvidaré No me culpen, hijos míos Ustedes saben que siempre lo recuerdo Eh, ay Dios, chocándote a veces Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay, mis hijos, seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, mis hijos, seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, mis hijos, seguro que volveré Ay, yo le juro que nunca lo olvidaré No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado No me culpen si solos yo lo he dejado